Aquí estamos de regreso en el pique de Faló otra vez de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Estoy con Giselle Valle. Giselle, te pusiste a decir que Bolafefa, el sombrero que tenía, me estaba dando alergia. Eso no era. No era ahí porque tienes alergia. ¿Ah? ¿Estás enfermito? No, no, no sé. El clima, el clima. No sé. El clima te está afectando. ¿Y tú qué? A lo mejor. ¿La lluvia te mojaste? Bueno, sí, cogí un aguacerito. Pues si te mojaste ahí puede ser que te dio alergia. Abuelafefa vino en burro para acá, para la estación. Pues le estaba explicando allá que hay que ponerle la chapa al burro. ¿Cómo es? Ponerle la chapa. Vamos a hablar de la chapa porque desde ahorita estamos hablando de la chapa y dependiendo del país que nos estén viendo el programa, tú sabes que esto se va a TivaTV.com, la chapa puede ser la matrícula del vehículo. Es correcto. Dependiendo, si esto lo están viendo en México, la gente piensa que estamos hablando de la matrícula o lo que nosotros aquí en Puerto Rico le decimos la tablilla, que es donde va la numeración del vehículo. Que fíjate, tiene relación. Sí. Porque me imagino que la chapa es para identificar... Al animal. Al animal. Ajá. Como nosotros con la chapa o con la matrícula o con la tablilla se identifica el vehículo. Eso es correcto. Ah, mira. Sí. Qué interesante. Pues eso es una campaña que se puso en Facebook, ya lleva bastante tiempito, pero se le da más fuerte énfasis en esta fecha. Como llevamos varios programas hablando de lo del 31 de diciembre, pues es a causa de los petardos, un animal se pierde, ¿cómo lo vamos a encontrar? La pirotecnia. La pirotecnia. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar al amo de ese animal que está perdido? Pues la única manera sería con la chapa. Por eso es esa campaña que se llama Ponle la Chapa. Eso es así, correcto. Llevamos aproximadamente tres años en Ponle Chapa. Esto ha sido una iniciativa de dos organizaciones. Ok. Y de varios rescatistas que hemos estado preocupados con relación a la pérdida de animales. Nuestras páginas se llenan todos los años, especialmente para estas fechas. Y son animales que se pierden, no regresan, y aumentan nuestra población de animales, de alengos en la calle. Eso es sumándole de que muchos de ellos no están operados. Ok. Vamos a hablar de la chapa. ¿Qué información tiene la chapa? Lo principal que tiene que tener una chapa, que es como la que yo tengo manualmente improvisada, para el que no tenga ahora mismo la forma de correr a comprar una, o económicamente ahora mismo no puede. Es tan sencillo como poner una cinta adhesiva con el número de teléfono. No es nada fancy, no hay que poner... Por la encámara. Eso es así. Eso es un número falso, por si acaso. Pero bueno, esto es un duct tape, una cinta adhesiva, que es bastante fuerte, con un marcador permanente. Es bien importante en estos días hacerlo por lo menos de esta forma. De esta forma, cualquier accidente, aquí tenemos el número de teléfono. Mira, mira, mira que interesante, y eso me gusta, porque a veces hay animalitos que se pierden y tienen una chapa. Pero entonces la chapa lo que tiene es el nombre del animal. Muy bonito, con diamantitos y toditos. Entonces, a uno le sirve para llamar al perrito, ¿verdad? Pero, ¿a quién llamo? ¿De quién es? ¿Cómo lo devuelvo? Y las personas tienen que entender que a veces están tan seguros y creen que no va a pasar nada, y ocurre un accidente, un niño entró y dejó un puerto, en ese momento el perro se escapó, o por el contrario, el perro se asustó y brincó una verja que nunca lo había hecho, y el animal pues termina en las calles. Y es la manera de que, a lo mejor, una persona que lo encuentra lo puede identificar, o inclusive, si lleva control de animales o la perrera se lo lleva, pueda localizar a su dueño y se ve como que era un animal perdido. Porque obviamente si tiene un número, ellos van a llamar, y van a encontrar a su amo. Eso es como lo recomendable. Lo recomendable es el número telefónico, pero lo principal, pero ¿qué otra información uno debe poner ahí? Bueno, en mi caso, y mi recomendación, además del número de teléfonos, yo pongo mi email, pongo el nombre del animal, y yo pongo el pueblo. Esa es la información que en mi caso, yo pongo, hay muchas personas que ponen también información sobre condiciones médicas del animal, porque hay animales que diariamente tienen unos tratamientos, tienen unos medicamentos, y a lo que se encuentra el dueño, el guardián de ese animal, entonces pueden ocurrir cosas y sucederle cositas a ese animal. Porque ya está desgracia por no saber que el animal pues tiene una condición de salud. Tiene unas condiciones de salud, eso es así. Así que lo principal aquí es por favor, si no tienen forma de ponerle una chapa, por favor, pongan el número de teléfono. Es lo principal, de alguna u otra forma. Y claro, sería perfecto que le pongan un chip, el chip que pueden ir a cualquier veterinario, ahora mismo se está promocionando mucho. Pero eso es más costoso. Ahora mismo está en un precio bastante económico como estaba antes. Y dependiendo en qué área, porque en Carolina creo que lo colocan, no sé si lo cobran en Carolina. En Carolina viene un package. Hay algunos lugares, algunos albergues que lo hacen en un package, que incluso lo he visto hasta en 20 dólares. ¿Cuánto vale la vida de una mascota que muchas de las familias puertorriqueñas es parte de nuestra familia? Ahora te pregunto yo, porque mucha gente cuando hablamos de mascotas, pues hablamos de mascotas las tradicionales, ¿verdad? Gente que tiene un gato, gente que tiene perros. Fabina ahorita aquí con un burro, uno le puede poner eso. Claro. Y ustedes recuerdan también que no solamente viene con un burro, ella trajo medio avestruz y media gallina en el sombrero. Pues le ponemos la identificación de su mascota, en la patita si es un ave, si es un animal como un caballo, que hay gente que tiene mascotas, tienen los caballos como mascotas, pues en los estribos, creo que se le llama yo de caballos no sé mucho, pues le puede colocar la información porque ellos también se asustan. Y hace poco por mi casa, el 24, el esposo de mi prima se le soltaron los dos caballos por la pirotecnia y iban por toda la calle corriendo. O sea, de suerte que yo los conocí y los llamé. Pero ya que estamos hablando de la pirotecnia y que sabemos que ya hay pirotecnia legal, el ruido va a estar ahí. Además de, pues lamentablemente, la gente que hace uso ilegalmente de pirotecnia, cuidado con los niños. Ya han ocurrido accidentes lamentables por esta situación, así que mucho cuidado con la pirotecnia. Eso no es para que se los dé a los niños sin supervisión, como lamentablemente hace. Pero me dice que si tú coges a tu perrito, a tu gatito y abres YouTube, por ejemplo, y le pones algunos soniditos de petardo, obviamente gradualmente, para que se vaya acostumbrando a cuando escuche este tipo de sonidos, ¿no? Eso es el... Puede ayudar. Sí, es como si lo estuvieras entrenando a la tolerancia, a que ese ruido se lo vayas poniendo de menor escala, mayor escala, para que él vaya tolerándolo. También hay unas pastillas que son para calmarlos, ¿no? Eso es así. Eso las consiguen en tiendas, ¿verdad? En farmacias, en el área de mascotas. Se llaman calmin... Una pastilla es para calmarlos. Y les puede ayudar. Hay una técnica que mucha gente en la página nos ha dicho que la ha utilizado. ¿Cuál? Es con una banda elástica. Eso. Ponen el perro al frente y la van a cruzar por encima del lomo. Ok. Pasa por debajo de las patitas, como si fuera un ocho, cruzado aquí, y sube por la cintura, haciéndole... Va a ser un zig zag. Una presión. Exacto. Y eso es por acupresión, para que el perro se mantenga más calmado. Ese tipo de información. Me pregunta Abuela Fefa si eso funciona en suegra. Abuela Fefa, por favor, te sé tranquila, bendito sea el señor. Es importante. Quiero destacar que tenemos una página en Facebook que se llama Ponle Chapa. Ponle Chapa. Facebook Ponle Chapa. En esa página nosotros estamos orientando y educando sobre esa técnica y muchas otras técnicas más. Esa es la razón principal de la página, es orientar las distintas formas que podemos trabajar a nuestra mascota, cosas que podemos hacer, lo que podemos prevenir, cosas como esta, donde conseguir chapas más económicas, las más bonitas, más fancy. Lo importante es que se identifique y que protejamos a nuestras mascotas. Muy importante. Y eso vino, esa página y esa inquietud de ella vino porque hace 12 años ella perdió su mascota. Y a consecuencia de no tener una chapa. Una chapa. Y lo encontré dos años más tarde. De hecho, es lo ideal, lo ideal es que esté identificada la mascota. Eso es correcto. Aunque todos los días vemos en Facebook gente que sube fotografías de mascotas perdidas. Todos los días, todos los días, todos los días, gente desesperada buscando su mascota. Mire, tengo una fotografía de su mascota. Sí, es muy bien importante. Tengo una fotografía de su mascota. Una foto de su mascota reciente. Siempre que se le pregunta a esas personas que suben esas fotos si esa mascota tenía chapa. Más del 90 nunca tienen chapa. Pues póngale la chapa. Eso funcionará también con algunos y algunas. Yo pregunto, no sé. Qué fuerte. Sí, es fuerte. Sí. Porque hay gente que se pierde. ¿A ti te han puesto la chapa? No, fíjate. No, ok. No, no, solo una pregunta. A mí me tienen grillete. Grillete. Te tienen fiscalizado. Se supone que estés aquí y aquí está. Yo me saco el teléfono de casa por si acaso me pido. Ese es bueno. Fuera de broma, es como un chiste. A las familias también. Está pasando mucho con las personas mayores que tienen una condición de salud. Por favor, notifíquenle a la gente de verdad. Deben ponerle un brazalete. Fíjate. Que tengan la información. Pasa mucho con las personas de Alzheimer. No tengan miedo en decírselo a alguien del área. Mira, mi mamá, mi abuelo, mi tía tiene esa condición. Si pasa algo, sepan que la persona está desubicada. Pero un brazalete con el número telefónico podría ayudar. Eso sería excelente. Lo he visto en algunos asilos. ¿Verdad que sí? Que podría ayudar porque si la persona se pierde, ven el brazalete, pueden llamar y preguntar, mira, fulano, me engano, ¿verdad? Por eso ponle la chapa es importante. Mira, ya Abuela Fefa está por ahí todavía, señoras y señores. Usted ya está preguntando que dónde puede adquirir la chapa. Ay, Dios mío. Abuela Fefa era Abuela Fefa, el Cipere. Así la consiguen, ¿verdad? Y al revés, el Cipere, Abuela Fefa, a los que quieran colaborar. Abuela Fefa, la abuela de aquí de Giselle. Mi nueva abuela. ¿Ah? Una nueva abuela. Bueno. Claro. Y así consiguen lo de Abuela Fefa, el Cipere. Ajá. Allá la consiguen, ponle chapa y todos los interesados en saber los nuevos rescates y los nuevos revoluces que nos metemos como Big Door Rescue, nos consiguen en Facebook, así mismo como Big Door Rescue Puerto Rico o en mi página, que pasó de ser página personal a ser una página pública, Giselle Bayer. Gracias, Giselle. Gracias a ti por la oportunidad siempre. Gracias al equipo técnico, el equipo que siempre nos acompaña en esta aventura llamada El Pique de Falú a través de Tiba TV. Gracias a los invitados, pero sobre todo gracias a ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar. Bendiciones, que la pasen bien, muchas falucidades, próspero año nuevo. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!